Hola, amantes de las plumerias. He grabado este video para comentar con todos vosotros las 7 preguntas más comunes que recibo a través de mensajes privados o en mi cuenta de correo electrónico, que es plumerimax.com. Pregunta número 1. ¿Existe una variedad llamada plumeria con cresta? En realidad no es una variedad, es una malformación genética que puede aparecer en una o varias ramas de casi cualquier plumeria, aunque es más común en la familia de las plumerias rubra. Como estáis viendo en pantalla pueden incluso realizar múltiples floraciones a la vez, ya que de hecho ese efecto de cresta se logra porque en realidad estáis viendo una serie de puntas de ramas alineadas una al lado de la otra. Algo muy impresionante de ver, aunque hay opiniones divididas entre cultivadores y botánicos, ya que se cree que esta malformación afecta y hace sufrir a toda la planta consumiendo mucha de su energía y pudiendo incluso matarla. Algunos cultivadores recomiendan separar la rama afectada de la planta madre y plantar la plumeria crestada aparte para poder ver mejor su evolución. Pregunta número 2. ¿Por qué cambiaste de macetas de plástico a macetas de terracota? En videos iniciales de mi canal yo recomendé emplear macetas de plástico de color oscuro para de este modo atraer más luz solar y mantener más caliente el sustrato de la maceta, fomentando así un mayor crecimiento de las raíces de las plumerias. No obstante, con el tiempo me di cuenta que las macetas de terracota pura sin esmaltar son muy provechosas por su porosidad ya que proveen una mejor aereación del sustrato. El sustrato se seca de manera más progresiva y homogénea en macetas de terracota distribuyendo mejor la humedad en toda la maceta, así como extraer el flujo de gases que se generan dentro del sustrato de manera orgánica y eficiente. Si además podéis conseguir macetas con un grosor de un centímetro como estas que veis en pantalla, veréis que la cantidad de riegos bajará drásticamente. Yo solo riego las plumerias una vez cada 15 o 20 días durante el verano. Por último, otra de las razones era a nivel de colegía. Eliminar la dependencia al plástico en la medida de lo posible siempre es bueno para el planeta. También le doy su justo valor al trabajo artesano que hay detrás de la elaboración de una de estas macetas hechas completamente a mano. Pregunta número 3. ¿Claves para que mi plumeria pueda llegar a florecer? Las más importantes son mínimo recibir 6 horas de luz solar al día y siempre que no vivas en una zona desértica con temperaturas muy altas o extremas que puedan quemar las hojas de tus plantas. Un fallo muy común es tener plumerias dentro de casa como si fuesen plantas de interior. La otra razón es la de fertilizar de manera orgánica tus plumerias. Yo creo mucho en los fertilizantes orgánicos, como por ejemplo emplear la harina de hueso, el té de compost, las sales de epsom e incluso voy a emplear en breve humus de lombriz para ver cómo aplicarlo de manera eficiente para mejorar aún más el desarrollo de mis plumerias. ¿Se puede hacer backrouting todo el año? Si vives en un país sin cuatro estaciones muy marcadas ni inviernos con bajas temperaturas o heladas, puedes hacer backrouting todo el año. En caso contrario, yo recomiendo hacer la técnica de backrouting en primavera, verano y hasta los primeros 15 a 20 días desde el inicio del otoño. Los esquejes pueden guardarse en casa durante el invierno en un lugar templado cerca de la calefacción y con luz solar indirecta o sobre una de estas mantas eléctricas especiales para ayudar a germinar semilleros. Pregunta número 5. ¿Qué es esa loción que le colocan al tronco de las plumerias y para qué sirve? Existen fabricantes de un producto que en realidad es una pintura y que en inglés se llama tree guard paint. Básicamente se aplica al tronco de la plumeria para evitar que suban hormigas, caracoles u otros insectos. También sirve como una barrera o bloqueador solar parcial para aquellos cultivadores que viven en zonas cuyos rayos del sol y temperaturas son muy extremas. Existe una opción más casera, igual de efectiva y barata. Se trata de aplicar con una brocha la clásica loción corporal de calamina. En mi caso yo no necesito aplicar eso en mi clima, pero en según qué países y debido a diversas plagas esta técnica puede ser de provecho para cuidar vuestras plumerias. Pregunta número 6. ¿Todas las plumerias crecen igual? Para nada. Muchas personas tienen esta creencia errónea. Todas las plumerias crecen a ritmos distintos. Os dejo un ejemplo claro con mi plumeria hecha a base de injertos, ya que esta es la misma planta que os mostré en los dos videos sobre injertos de plumerias en mi canal. Como se puede apreciar, las variedades Valley High Gold y Guaylea han despertado antes y con más vigor que las dos variedades restantes que son la Black Purple o la Imperial Crown. Viendo la comparativa en columnas, queda claro que cada variedad tiene su propio ritmo de crecimiento. Pregunta número 7. ¿Cómo conservar esquejes de plumerias durante el invierno? Una manera de conservar esquejes de plumeria es empleando la técnica de parafina rooting. De este modo puedes conservar e incluso enviar esquejes a amigos y otros cultivadores de una manera más ligera, protegida y efectiva. Luego con la llegada de la primavera solo tendrás que retirar la parafina en la parte de abajo del esqueje y decidir si lo clavas directamente en una maceta con tierra o si te animas a hacer la técnica de back rooting. Y bien, a amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os guste este tipo de videos. Si es así, por favor dejad un like y todas vuestras preguntas en la caja de comentarios, ya que pueden ser interesantes para la creación de más videos como este. Suscríbete a mi canal para no perderte ningún nuevo video y como siempre os deseo, salud para todos.